Bueno, se encontró un tema presupuestal, como ustedes lo saben, el ejercicio anterior se le había disminuido considerablemente el presupuesto, este ejercicio fue un poco mejor, sin embargo, bueno, pues aún todavía hay mucho en el tema de recursos financieros para la comisión, hasta ahorita el personal, pues es poco, estamos hablando alrededor de 66 personas, sin embargo, bueno, el presupuesto alcanza prácticamente casi para cubrir lo que es la nómina y gastos muy indispensables. ¿Cuánto para el 2023? Estamos trabajando apenas el presupuesto, comentarles que un proyecto que quisiéramos trabajar y pedirle a los diputados, para eso tendremos un acercamiento desde luego, es hacer un presupuesto participativo, pero desde luego estratégico, y uno de los proyectos sería que la comisión crezca a nivel estatal y también que tuviera sus propias oficinas.